¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estáis bienvenidos de nuevo a Suporlandia? Hoy, Kindred, los cazadores eternos. Primera partida que voy a jugar con este campeón, que lo tengo porque está esta semana de forma gratuita. Por cierto, ya sé que me he saltado a Kha'Zix, que me he saltado a Kayn, que me he saltado a Jinx, pero son campeones que no tengo y ya jugaré cuando salgan de forma gratuita o cuando pueda comprarlos. En fin, chicos, espero que disfrutéis la partida. Le dejéis un super like por el sufrimiento de llevar un campeón que nunca he jugado y espero que, por lo menos, no fedemos demasiado. ¡Vamos a ello! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Y doble! Eso consiste en esa velocidad doble. Bueno, chicos, chicas, segundo intento de grabar partida con Kindred, porque en la primera me ha tocado una prima de idea de carries y, bueno, ha sido un poco vergonzoso. Al menos ya me sé las habilidades, espero no dar vergüenza esta vez. Y nada, ¿qué he podido comprobar con Kindred en la primera partida? Que cuesta mucho coger daño que viene siguiendo Supor, eso está claro. Cuesta mucho coger las marcas porque tú estás en la línea de bot y tampoco puedes dejar solo a todo de carry. Y que tienes que creer, pues, sabes que te van a reportar porque me han reportado una partida de antes y que se van a meter contigo. Pero no pasa nada. Ahora vamos a jugar, por ejemplo, contra un Draven que no sé con quién va a ir de Supor. Pero míralo, es que hay gente que juega para pasárselo bien, tío, no para sufrir. Es que te lo juro, hay gente que juega para sufrir. O sea, fíjate el equipo que tienen ellos. O sea, ¿quién ves tú ahí Supor? Pues nadie, tío, igual que nosotros, tienen cuatro Ignites, tío. Y Draven no lo lleva no sé por qué. En fin. Bueno, que nosotros tenemos un poco de aquella manera porque Galio ha dicho, ¿cómo tú...? Ah, que puedo coger algo de farmeo. Dice, ah, que vas a ir Kindred en Supor, pero eso, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo puedes ir Kindred en Supor? Y le digo, new meta, new meta, new life. Y me dice, ah, ¿y se coge a Galio? Es que a mí me da igual que te cojas a Galio, como si te cojas a Galio, a Galia. Yo qué sé, es que me da igual. Así que nada. Así que nada. Vamos al lío. Vamos al lío, a ver qué tal sale la partida. Vamos al lío. Hombre, si sale la primera marca cerca de donde estamos, pues iré a por ella. Pero en principio no. Así que nada. ¿Qué tienen Bran, no? Si Bran es el único que puede ir Supor. Bueno, el único no, pero... Es Supor. En fin, cuidado con Saco que podría venirnos directamente. A ver, pues nada. Cogemos un poco de farm. Pero vamos, que yo no se supo. Uy, ¿quién me ha quitado tanta vida ya? Dios, tío, es que no es normal lo de este campeón, tío. La vida que te quita. Es que ya me pueden matar ahora mismo, con nivel... Uf, me piro. Está metiendo caña, eh. Estoy cuando con mi amigo Holy Sheik, que va con Akali. Uno de los primeros campeones que llevo de main. Y lo hace bien, lo hace bien. Me voy a ir a por la marca, creo. Está bajo torre. Saco, en teoría, no debería estar por ahí. ¿Cuánto tiempo estaremos juntos? Venga, a la próxima vez te lo piensas. Por venir a quitarme la marca. Dejadme, coño, que quiero mi marca. Madre mía, no me dejan la marca, tío. Qué pesadilla, tío. Hala, pues tú también vas a morir, seguramente. Por orgullo. Es que ¿dónde me dejan, tío? Ahora me la quita él. Mi marca. Lo voy a echar de menos. Es que no tengo daño, tío. Doy vergüenza. Pero bueno, me llevo la primera sangre, así de risa. Me quitan la marca, pero me llevo una kill. Lo que pasa es que Bran no le tenía yo puesto. Es que no tengo nada de daño, tío. ¿Cómo he podido quitar tan poca vida al bicho este, tío? Y claro, Bran lo sabía, todo el mundo lo sabe. Y ahí está, ya se lo ha hecho, cabrón. Y claro, cualquiera invade luego un saco. ¡Monedas, monedas, oro! Necesitamos un gank de B para poder hacer algo. Porque ya que driven no lo mato. No, como meta un crítico, me baja media vida. Bueno, al menos no estoy fedeando. No me están matando. En farmeo, bueno, damos un poco de lástima, pero no. ¿Cómo ha podido darme eso, tío? Si no me ha dado. Y vi que no viene. Eso es lo que más soy yo, tío. Me subo la Q, igual que antes. Nada, esto es trabajo en equipo. Que no voy a de carry, voy a de support. Me han quitado la marca, tío. Bueno, ya la marca está arriba, como para ir hasta allí. Esta era la buena. Esta era la buena. Yo ya no pudiera estar arriba. Voy con mi AD Carry. Es que es gracioso y todo. Ah, que me estaba Bran por aquí también, tío. ¡Joder! No, yo se me ha llegado, no me llevaría a ver. Uf, viene Zed. Ha hecho bien en escapar. Bueno, todo lo que está pasando lo estoy provocando yo. No sé qué estoy haciendo, pero me vienen todos a matarme y es que te elitan. Qué odio me tienen, tío. ¿Por qué? Si soy kindred. Soy un kindred support, tío. Voy a por la marca, tío. Voy a recorrerme todo el mapa para ir a... Además, Fece está muerto. Riven no creo que baje. Y yo voy a por mi marca. Ya llegó, marca. Vámonos. Ya tengo más. Una marca. Es que una marca ya... Ya, vamos, da algo. ¿Qué da? Velocidad de ataque. O sea, increíble. No lo necesitamos. Vamos para allá. Ha muerto un enemigo. Vamos ya. Me llevo marca por la asistencia. No está mal, no está mal. Pobre Galio, ha muerto. Pero lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Uno por dos. Y yo me llevo marca. Así que perfecto. Bueno, la marca ahora salió en los fantasmas, tío. Te descargaré el pescuero. Y ya tenemos un kill. Y este faro que lo pierda. Bien, 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 bien. 5-0 va mi amigo, jodis, increíble. Y yo con una kill y tres asistencias. Es que hacemos un team, hacemos un team espectacular. Vamos a hacer una velocidad de ataque. Se ríen. Y grita. ¿Por qué? Pues no, se ríen. Me la hago. Bueno. No le de la espalda a un saco. Nunca le de la espalda a un saco. Nunca le de la espalda a un saco. Y mi ulti, tío. Está a punto de tirarla. El Zed tiene mucho daño. No tiene daño, pero más que yo. ¿Cómo que no, tío? Eso no. Claro que sí. Que así te da oro. Que si en lugar de hacerme estas mierda botas me hubiera hecho... Yo qué sé, tío. Incluso el arco... No, porque tampoco me da daño. Incluso las botas son mejor que el arco. Bueno. La pasiva del arco no es mala. Qué rabia. Pon aquí la Zed. Si tuviera daño... Pero claro, es que yo era el maldito Kindred. Tío, no tiene nada de daño. Por eso es un tema triste. Qué triste, tío. No podemos llevar un Kindred sin daño. Tengo que hacer el mismo farm que tú. ¿Cómo es posible? ¿No ha muerto ese saco? ¡Lol! ¿Cómo no ha muerto? Qué rabia, tío. El saco. Y porque llega el Bran siempre, tío. A dar por culo. Mira, Lowe. 300 de vida o más. Casi 400 me ha quitado el Bran. Siempre con ayuda. Siempre con ayuda. Es increíble. Solo a veces que muero con ayuda. Uy, ha fallado, tío. Pero no, ya estás. Falla la Poo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es que ¿dónde ibas? ¿Dónde vas? O sea... No entiendo, tío. Gasta... Sí, ha gastado todo. ¿De qué? Pero te ha matado. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Justo ahí! ¡Justo ahí! ¡No podía estar en otro sitio, tío! ¡Aquí, aquí, aquí! En toda esta parte. Tenía que estar justo ahí. Siempre esa mala suerte. Siempre. O sea, ya me das... Me digas tú que pinta ahí... ¡Saco! Cuando acababa de morir... Eh... Vi... Es que no tiene... O sea, no pinta nada, tío. ¡Joder! Mala suerte. Nadie puede esconderse. ¡Saco! ¡Gracias! Mala suerte. ¡Sí! Bueno, mira, saco ha muerto No me he dado ni asistencia, pero vamos Si me lo llevaba ni asistencia, por lo menos Me hubiera llevado la marca Que es un acoso constante a por mí, tío O sea, ¿cómo saco sabía que yo estaba Bajando por aquí abajo? Es que no entiendo nada, tío O sea, hay momentos que son para flipar Pero bueno, yo sigo dando menos oto Así que, por eso nos hacemos dragón Gracias a que salgo y va por mí Pues nada, sigue yendo a por mí Si a mí da igual, yo sigo muriendo Y la partida sigue para adelante Bueno, están muertísimos, tío Yo no voy a llevar ni asistencia ni nada Pues no me iba a salir No digo nada, tío Siempre estoy fuera Siempre estoy fuera, tío Siempre Vaya flasco, tío Así que, duro El miedo lo hace mal Matarlo por Dios, no ha muerto, ¿no? Muy bien, matarlo por Dios Bien, ya lleva asistencia y markup Pero ha costado, ¿eh? Maldito Saco pegando como quiere Claro que no es Word, tío Si Saco ha pegado todo lo que quería Y Saco lleva 4 kills Bueno, Driven ya lleva 7 No sé ni cómo lleva 7 Yo sí que he muerto 6 veces Pues es un desastre para el día Pero bueno Mira qué raro porque He empezado con una First Blood Y no sé qué coño ha pasado Que se ha estropeado todo No sé, se ha jodido Se ha jodido, no sé cómo Pero se ha jodido Y llevo nivel 7 Driven me saca 3 niveles Y estoy en la mierda Más mierda Igual me debía subir W en lugar de line Sigue sus huellas Sigue sus huellas Ha muerto un enemigo Me acaban de reventar todavía He quedado el último que creo que venía a saco 150 de enfriamiento Creía que era mucho menos No me llevo una existencia Esto es la leche, tío, que partida tan triste Mi existencia Estoy horrible Estoy horrible en esta partida Horrible, horrible Es GG total Estoy horrible en esta partida Comparado con la de antes 1-7 hoy Ostras, que mal Es que prefiero la de antes Eso que me han flameado Y en esta me están flameando menos ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo? Dios mío Mil... Tío, es que tira un montón de vida a ese cojo Tira un montón de vida Y yo ni le he pegado Que es la cuestión Le he pegado duro Bueno, a lo mejor hay un momento de la partida Si no nos rendimos Que acabo haciendo algo interesante Pero por el momento 1-8 Es un poco vergonzoso Más que otra cosa Todos nos conocerán A su debido ¿En serio? ¿En serio tiene esa suerte? La pobre Encima tiene suerte Encima tiene suerte Contra mí Que ya voy horrible Me llega ese hacha Que claro Me quita 365 días O sea ¿Cómo sabía que iba a estar ahí? O sea Hay que no sé Que le echa horas a esto Pero como si no hubiera un mañana Corre, corre Más deprisa Vaya Telo Vaya Telo Bueno, el Bran lleva una pull Ya queda en uno también Toda la eternidad Telo No sé qué coño ha pasado Pero hemos ganado a Teamfight No sé qué coño Hemos ganado Bueno, bueno, bueno Pues yo me llevo una kill Me he llevado la marca de C No es bien, no es bad No es bien, cuatro marquitas Ya tengo, bueno, la bonificación de alcance es de 75 Y encima Dragón infernal para nosotros Que se suma al dragón de océano Pero esto no es el momento, venga, Teamfight la ganamos Pero porque el Driven es un poco Lento de liras O sea, estaba pegándome Fuera de donde yo era invulnerable Entonces, vale, pues tú sigue pegándome Que luego encima yo me voy a curar En fin La ulti siempre cura 200 de vida Muy bien Que viene Bueno, asistencia para Galio Me podría haber llevado yo la kill Pero bueno, no podía más Me piro que viene saco a por mí otra vez seguro Con la suerte que tengo Me viene Me viene Me viene Me viene, claro Me está muerto Ah, que me he llevado claro La Driven había puesto ahora la marca Está saco muerto Podría hacerme los lobos Me he llevado la marca a los lobos Bueno, bueno Me he llevado la marca Y se ha colado tiempo a venir Pero bueno Yo sigo Poco a poco Y ya está, tío Poco a poco Me sigo consiguiendo mis marcas Ya tengo el static Y la hoja del rey O sea, son unas risas Estas partidas, tío Yo creo que antes que el filo Necesito una cuchilla Para tener más vida Y que no me destrocen constantemente, tío Porque es que me están destrozando A ver, ¿qué está pasando aquí? Es que Driven mori y pierde Es absurda Bueno, Riven Es verdad que hay una Riven en su equipo No ha salido de top, tío Hay una Riven en su equipo Yo todavía no la he visto Como si, la he tenido que ver Cuando en el dragón ha habido pelea Pero ni me he dado cuenta Esperadme que algo sirvo Que tenga una ulti que hace invulnerable a todo El próximo será fácil ¿Y ese no? Será más divertido Brillas, tu intención La única muerte Es nunca haber vivido No hay que haber cuidado 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 Mientras tira torres Listo para la persecución Lástima Nos están baiteando Y sin vino podemos pegarla Sí, sí, Draven Sabemos que eres muy bueno Lo sabemos Llevas 10 kills Y eres un crack Si me da eso me revienta Me está jodiendo todo el barril Bueno, me ha gastado el jabón Muele saco Por perseguirme a mí otra vez Había sido un dos Hemos perdido dos nosotros Espérame que me lleva la marca Vámonos Marca Y... ¿No me lleva la marca? Ah, sí O no Parece que no ¿No me la ha llevado? ¿Pero qué dice? Si le he puesto justo Buah, qué rabia, tío Si lo he calculado Bueno, pues voy a por la jungla ¿Dónde la marca? Pringao Ah, me lleva la marca Racha de asesinados El miedo Lo hace más divertido Ay, no viene a por mí O puseo esto Vale Me llevo marca Puseo Me llevo farm Y ya tengo 2000 de oro Cuchilla negra Vamos, ¿no? Vámonos Esto ya lo podemos vender Ojito, eh Que la partida va mejorando Llevamos solo dos kills Pero es que llevamos doce asistencias Hemos ayudado mucho el equipo Y me parece que lleváramos Catorce kills Es que nadie piensa Estras, imposible Vámonos Y tampoco me llevo Tampoco me llevo su marca, tío Y lo he matado yo incluso Madre mía, tío No me estoy llevando las marcas Le estoy quedando yo No me llevo las marcas Tío Yo no solo siete Bueno, siete más a mayo Bueno, por los lobos Voy a por los lobetes Y me saco otra marca Venga, otra marca Ocho Sí, ahora me ponen la de saco, ¿no? Claro Si nadie viene yo puseo Igual bien es saco Y a ulti la he tirado He tirado la ulti, tío Bueno, tío Es que el hábil que lleva Ya, el filo que es Bueno, casi tiro la torre No me ha dado tiempo De tirar la ulti Estaba pensando en tirarla Pero no sé por qué No me ha salido Pero bueno Ya llevo tres ítems guays Y verás con el filo infinito Ahora sí que empezaré A dar miedo con el filo Bueno, sí, digamos Porque la partida Se nos ha puesto bastante de cara Ojo Que ahora me sale ya la marca aquí, ¿eh? Que ya con ocho marcas Ojito Cada marca que tienes más Me aumentan 25 Cada tres buenas marcas Cazas, respuestas, cuatro Me aumentan 25 No me alcance Eso es la leche Bueno Pues poco Pero vamos Que si dejan que llegue el late Bram pega yo también, ¿eh? ¡Corre, Kindred! ¡Corre! Es que soy una cabra, ¿eh? Soy la cabra del monte Todos nos conocerán A su debido tiempo ¡Corre, Cordera! ¡Corre, Cordera! No sé a quién poner de marca, tío Porque luego nunca me la dan Le pongo, tío Eso debe ser un bug, tío Si le pongo Justo cuando le vamos a atacar Nadie puede esconderse Mi ulti, tío Mi ulti, tío Iba a tirar la ulti Tío, mi ulti, tío Y mi ulti ¿Por qué no ha sacado la ulti? Es que siempre pierde un montón de vida de golpe Bueno, hace idea Nos han pegado ellos Nos ha tirado Galio Y Riven ha hecho un flash Que no nos lo esperábamos O sea, lo ha hecho bien Riven Y yo le he dado la R Pero ya soy demasiado tarde Ahí cuando es bueno de otro Es bueno de otro Y ahí el que lo ha hecho bien Ha sido Riven O sea, ha tirado un flash Y nos ha jodido a 3 Creo que nos ha stuneado a 3 O sea, que por lo menos Bueno, B por lo menos Y Galio Se me mantiene en el naso No, tengo nivel 14 Es que sigo siendo El que menos nivel tiene, tío Pero ya tengo un año Grandes o pequeñas Todas las cosas Mueren Una buena vida Tomás Los que huyen Son míos Vamos Ya pego, eh Ya pego Bueno, puedo cacer al perro Creo que hemos parado hoy No somos sueños Bueno, 4-3 Hemos repuntado un poquito, ¿no? Un poquito hemos repuntado por lo menos Aquí podemos acabar Maldito sato Ah, me llevo la marca 11 marcas No está mal, no está mal, eh Segunda partida con Kindred De 4-3-16 Bueno, bueno, bueno No está mal, mira Podríamos hasta revivir Que es lo que nos está fallando Muchas veces nos matan A la primera Pero no Primero el fijo Supone una muerte más limpia Se rinden Oh, yeah Oh, yeah Partida muy rara ¿Por qué es muy rara? Porque el AD Carry era Galio O sea Pues ya ves tú Lo que es Galio La AD Carry Pero Oye Al final Hemos conseguido ganar Porque Kindred Es fuerte, tío O sea, tiene daño Lo que pasa que Para que tenga daño Tiene que tener ítems Y al final Hemos terminado con una build Muy fuerte Nos ha costado Pero al final Lo hemos conseguido A ver cuánto daño hemos hecho No habremos hecho mucho Efectivamente No hemos hecho casi nada Pero bueno Más que vi incluso Yo que sé Pues muy poquito daño Pero lo justo Para haber hecho 4 kills Y haber ayudado al equipo Con 16 asistencias Que es el máximo Así que nada chicos Espero os haya gustado mucho La partida de hoy Siento morir tanto Pero es lo que hay Jugar con campeones Que nunca juegas En la práctica Está el éxito Y si no practicas Pues no tienes éxito Así que nada Un fuerte salud Y hasta la próxima chicos Chao